Sé lo que sentís cuando el miedo es la cuerda que te ata de pies y manos No me digas más que la vida es para pasar los días Buscando puertas donde golpear para pasar la vida sin aprender por dónde vas Sé lo que sentís cuando la razón es la causa que te hace perder la calma No me digas más que la vida es para pasar los días sin aprender cómo disfrutar Para pasar la vida sin aprender por dónde vas Porque crecer no es solamente cumplir años Sino que es aprender lo que hace bien y lo que hace daño Sé lo que sentís y en mi cara me miraste y mentirte en defensa propia No me digas más que veo y vuelvo a recordar Ya no pasar los días sin aprender cómo disfrutar Y no pasar la vida sin aprender por dónde vas Porque crecer no es solamente cumplir años Sino que es aprender lo que hace bien y lo que hace daño Y no pasar los días buscando puertas donde golpear No pasar la vida sin aprender por dónde vas No pasar la vida sin aprender por dónde vas Porque crecer no es solamente cumplir años Sino es aprender lo que hace bien y lo que hace daño Sé lo que sentís